Hola, hoy voy a conectar el Minilab de Arturia con el Apliton Life. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir el Apliton Life. Lo que haría normalmente una vez que lo abriera sería conectar mi controlador y buscarlo en preferencias. Entonces, aquí está, sería buscarlo aquí. Pero como pueden ver, en este momento no ofrecen en el que he explicado los controladores de Arturia. Entonces lo voy a bajar de la página de Arturia para agregarlo ahí. Cierro el A y voy a entrar a la página de Arturia, que es Arturia.com. Entro al soporte. Y aquí voy a entrar a Downloads y Manuals. Y nos va a dar la opción, aquí a la izquierda, de ver los productos. En este caso, quiero ver el Minilab. Muy bien. Aquí puedo bajar los updates, el firmware. Y también nos da aquí el Minilab Template for Life. Ese es el archivo que voy a bajar. Bien. Ya se está bajando. Listo. Lo voy a abrir. Aquí está, Minilab Live, en descargas. Y aquí tenemos una carpeta que se llama Arturia Minilab. Ahora, para que aparezca en el test plegado en Live, voy a abrir otra ventana de Finder. Aquí está. Voy a entrar a Aplicaciones. Y en vez de hacer doble clic en Aplicaciones Live, como es para entrar al programa, voy a hacer un clic izquierdo y poner Mostrar contenido del paquete. Entonces, aquí dice Contents, App Resources, y aquí tiene una carpeta que se llama MIDI Remote Scripts. Esos son todos los controladores que tienen el desplegado. Es muy sencillo. Ahora, simplemente voy a arrastrar la carpeta de Arturia Minilab. Acá. Listo. Aquí tengo Arturia Minilab. Cierro las ventanas de Finder. Y vuelvo a entrar a Live. Ahora sí voy a volver a conectar mi Minilab con el USB. Sí, ya me prendieron todas las luces. Vuelvo a entrar a Preferencias. Y ahora en el desplegado me parece Arturia Minilab. Aquí está. Aquí voy a entrar a Arturia Minilab. Es muy importante que, si queremos asignar controles, que estos dos botones de pista y remote estén en amarillos, que estén en sentidos. Salvo de referencias. Muy bien. Voy a escoger un sonido. Unas cuerdas. Y ya. Ya estoy tocando Minilab. Y me está sonando. Para asignar los controles de aquí abajo, a los botones del Minilab, necesito abrir con ese botón el modo de mapeo. Lo pico y se vuelve azul. Es muy sencillo. Simplemente escojo qué control quiero y muevo o toco el botón del Minilab. Ahí está. Este. Y como puedo ver, como giro, se va girando. Muy bien. Voy a salir del mapeo de MIDI y, a ver, cuando ya toco, puedo mover los diferentes controles. Se están moviendo un poco extraño y se me hace que tienen una configuración los botones en el centro de MIDI de Arturia. Entonces, lo voy a checar y lo voy a cambiar. Entro a Aplicaciones, a la carpeta de Arturia y MIDI Control Center. A ver, sí, ¿cierto? En este Control Center yo puedo escoger cómo reaccionan los botones de mi controlador. Entonces, aquí los puedo escoger. Y, sí, este tiene una forma de moverse de Relative One. Yo, me gustaría que sea en Absolute. Es decir, cuando muevo el botón, se mueve sin regresar al centro. Ahora, Arturia nos ha hecho la vida más sencilla y nos ha hecho un template de Absolute Control. Entonces, lo voy a escoger, lo voy a poner Store. Y, listo. Cierro el Finder. Ya está listo para hacer música. Como pueden ver, ya se mueven distintos los botones. Y, vamos a disfrutar, a crear. Gracias por ver el video. Espero que les haya funcionado.